a partir de ahora estás solo hola cómo están vegeta 076 con ustedes en el día de hoy te dejo este vídeo para que lo comentes para que le des like para que te suscribas nos apoyes y comparte este vídeo con bastante bastante gente no se hace envidioso que la fuerza los acompañe chao con quien dispara objetivos encontrados vamos por el siguiente alguien dos mil años más tarde pero no me pague las 80 yo le doy sus 30 y me quedo con 50 para repartir llegó llegar a llegar llegó a la meteo 95 yo le metí 116 con 45 no sabía si reír o llorar aquí hay una túnel aquí hay un túnel venga ese es nuestro punto de encuentro aquí no vienen atrás contrato incumplido olvídalo ahora que hay un túnel aquí hay un túnel por eso le digo por eso le digo que aquí le salí por detrás así está acá está acá está acá marcando un hostil enemigo activo está ahí está ahí está ahí enemigo cerca listo si no le metemos a la una a las dos y esperes no te le dispare no te llaman no te llaman el que cayó ya tocada no más tocada tocada estás bien colega ok que hay unos manos en las armas ¿a quién mataron? Solo quedan veinticinco. ¡Adelante! ¡Aquí vale! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Objetivo de recompensa identificado! ¡Por mi amigo Alex! ¡Ya! ¡Muerto! ¡Marca gente! ¡Marcando un arma! ¡Marcando un hostil! Si, cualquier arma. Si no, acá hay otro. Acá hay otro. Ya también. Sin saber dónde está usted, güey. Atrás de usted. Acá. ¡Marcando un hostil! Ustedes me metieron allá a la... Varda, yo le estoy mirando aquí arriba. Vale, allá arriba. ¿A dónde? Por aquí lo miré. ¡Marcando un hostil! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Le cayó, le cayó, le cayó! ¡Más gotos! ¡Ojetivo agitado! ¡No, por favor! ¡No la maté! ¡Ya la maté! ¡Ya la maté! ¡Ya la maté! ¡Es que era dos! ¡Ellos ya de nuevo! ¡Mierda! ¡Que disparan! Hay que ir por aquí... Hay otro en un techo Bien Pero no se a en donde marica Arriba el techo ¡Veo al enemigo! ¡Marqué un maldito! ¡Ahí hay otro de lado! ¡Aquí en esa casa hay más gente! ¡Rica, Rica, Rica! ¡18 manes! ¡Ya habrá todo más que vienen allá arriba! ¡Rastreándolos! ¡Hay hostiles aquí! ¡Hola, allá arriba de la montaña! ¡Rastreándolos! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡No tenemos más! ¡No tenemos más! ¡No tenemos más! ¡No tenemos más! ¡Sí, exacto! ¡Por ese lado! ¡Rastreándolos! ¡Métanse por todo lo que está oculto! ¡No tenemos más! ¡El equipo de la recompensa activo! ¡Derriba! ¡Este es nuestro punto de encuentro! ¡Hola, cabrón! ¡Está loca! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, Rica! ¡En esa cosa! ¡En esa cosa! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Hay dos manes ahí, weón! ¡Gordo! ¡Está en todo el centro de todo! ¡Quítense de ahí, gordo! ¡Vuela, weón! ¡De hecho, no me aprendí a disparar, weón! ¡Marica! ¿No hay un carrito? ¡No, no hay carrito, weón! ¡Qué lástima! ¡Ok! ¡Viene detrás de él, gordo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está el man! ¡Ahí está, ahí está! ¡Está arriba, está arriba, 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 arriba! ¡Los que le dije hace rato que estaban ahí dándose la jeta! ¡Está ahí arriba suyo, weón! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya ve lo que el man no lo ha visto! ¡El man no lo ha visto, weón! ¡El man no lo ha visto! ¡Ya ve lo que el man no lo ha visto, weón! ¡Está tranquilo! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Es que el man se le tira! ¡Ahí está bien, pero aún falta! ¡Eso! ¡Ahí está, viola, 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 viola! ¡Sí lo veo! ¡Ahí ya va! ¡Ahí en el medio! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La del centro, la del centro! ¡Ahí en la del centro! ¡Dálo ahí! No lo ha visto allí! No, no, no! Y ya no sale, 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 si acá no vea uno, ya no sale, ya no sale, los demás no salían, güey, esa era, claro, los demás no salían nunca, güey, bueno. ¡Gracias!